Que llegan a una bola de chamaquitos pendejos y que no sepas ni quién eres tú, sí te ofende. O sea, cabrón. Y te ofende porque en el 94 estábamos saliendo en MTV, sacamos un disco del Infierno de Dante grabado por Scott Burns en Murray Sound con los coros de Glenn Benton de The Side que casi vendió 100 mil copias y que estos güeyes te ignoren. Se vayan a la verga.